¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio mágico donde comparto contigo mis secretos mágicos. Hoy tengo un ritual siempre a pedido tuyo y es como alejar personas que intrigan en tu relación así que por favor presta atención. Necesitas pétalos de rosas rosadas, dientes de ajo, aceite de oliva, una franela roja, papel pergamino y un lapicero rojo. Vas a escribir el nombre de la persona que amas con lapicero rojo, tu nombre y las fechas de nacimiento de ambos. Lo vas a colocar en un frasco de vidrio. Luego vas a colocar 3 dientes de ajo de esta manera, los pétalos de 3 rosas rosadas y lo vas a rellenar el frasco y un chorro de aceite de oliva. De esta manera. Luego vas a tapar el frasco y lo vas a envolver con mucha fe con la franela roja y lo vas a colocar en un lugar seguro. Tu relación estará protegida de la intriga de terceras personas. Te sentirás más unida a tu pareja. Terminarán las tensiones, terminarán las desavenencias, las discusiones. Tú cambiarás, él cambiará. Se sentirán más unidos. Pero eso sí recuerda, la fe es la clave de todo. Mucha fe y mucho amor para este ritual. Y si quieres más de mis rituales, quieres algo personalizado, quieres conocer sobre tu destino, ya sabes lo que tienes que hacer. Ingresa a www.chateaconjossi.com. Yo te mando mucho amor y mucha luz.